bienvenidos damas y caballeros a un vídeo nuevo esta vez estamos utilizando al peludito al toro rojo el cornudo toro sentado así es estamos utilizando al minotauro la skin del oni y nos tocó esta escuela de satanás vamos a ver qué tal nos va this is the first game in like four hours where somebody wasn't running ruin or corrupt intervention edgar's concerned we actually have a good killing escuchamos alguien por aquí es el pequeño duet con un casco me agradece casco su espadaso en la espalda aquí lo agarramos vamos a ponerlo en su ganchito y proseguir con nuestra cacería vamos a usar el pop aunque creo que no lo vale pero no importa peor es nada agarramos la sangrita del pobrecito dwight y seguimos ahí va un motor esperado continuamos este mapa tiene demasiadas paredes no sé dónde estarán parkour y encontramos a cheryl ya tenemos nuestro power vamos a poner a cheryl en su gancho y utilizaremos nuestro poder necesitamos esa información de barbacoa cheryl huyendo en línea recta se asustó cheryl y la agarramos del pescuezo podemos ver que están por acá nos enojamos vamos a toda velocidad si 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 le dimos su bonk al pequeño gate usamos el pop antes de que se nos termine y a su ganchito buen uso del poder no vemos a nadie con barbacoa ahí está kate qué estás haciendo kate si eres un sobreviviente y ves esto no hagas esto me está obligando a hacer un face camp del diablo pero no se va de aquí vete de aquí me estás obligando a campear a tu compañero no ay dios y pensar que este es el rating alto damos un espadazo al fin salvan a dwight lo dejamos ir pobrecito ya lo face campeamos ahora sí nia te llegó la hora casi casi parkour las tablas más rápidas del oeste están por allá vamos a ponerle en su gancho y utilizaremos nuestro poder de nuevo la furia del toro sentado nos enojamos probablemente muerto aquí porque no voy a mover no hay que ver no hay que ver Ahora si Dwight, ya te llego la hora Vamos a ponerlo en su gancho Voy a seguir buscando A estas tres sigilosas mujeres Cuanta sangre Usamos nuestro power, no sabemos dónde están Pero vamos a checar toda la escuela Vamos a la velocidad hipersónica El Oni sí que sabe trotar Están aquí Ya que se terminan Las tres están aquí Ahora sí Bonk A prisión Las campanas del demonio No las vemos Pero supongo que están por aquí Muchas esquinas Muchas paredes Muchos lugares para ocultarse Este es un mapa Muy raro Agarramos toda la sangrita que podamos Ahí hay un excusado asqueroso Vámonos Hay alguien aquí ¿Dónde está? Puedo escuchar su respiración Aquí estás Aquí estás Modo ninja No le salió Una de las ventajas De utilizar Cascos O audífonos Se asustó Estos loops de aquí Son muy Muy inseguros Ya tenemos Nuestra furia Taurina De nuevo Vemos a alguien Aquí abajo Activamos los poderes de Red Bull Vámonos Sí La tabla de oro Nos trabamos Ahora sí A destruir todas las tablas del juego Un palazo Sacudimos eso Y su bunk Oh sí Uy Hay alguien aquí Mala idea para esconderse Es ni Oh sí Doble castigo A estas mujeres Doble gancho Oh sí ¿Qué más quiere uno? Cheryl Vamos a tu ganchito Lejecitos Para que salga en esa Pobrenía Que la Kate Ya casi no la veo Ya se murió Adiós Cheryl Vamos a sacar esta Sangrita De que somos un vampiro Y ahora A encontrar a Kate Destruimos Toda esta basura Una pérdida de tiempo Para el asesino Ya liberaron a Nia Que se cure Vamos por Kate Como le gusta esta ventana Kate Es adicta A los loops Ya tenemos nuestro power El Oni Es increíble Es como la mejor versión De Hillbilly Vemos que Nia Está por allá Que haga lo que quiera Vamos a poner esta mujer En su gancho Huyó por ese lado A ver si la alcanzamos Un grito Agudo En mis oídos Se escondió por aquí Nia No la veo Es toda una ninja En efecto Vamos a ver Hacia donde huyen Creo que ya las dos Están listas Para morir Terminemos con esto Dijo el Peluca Un espadazo Ahora si Nia No necesitamos el poder Ahora Así que Solo dos espadazos certeros Y a su gancho Nada que hacer Ahora vamos a ver Si logramos Conseguir la trampilla Antes de Kate Justo aquí está Y ahí está Kate Adiós Kate Chale Me obliga a hacer facecamp Y se escapa GG Chale ¡Gracias!